Vamos con el segundo paso, suponemos entonces que hemos creado ya el repositorio en Github y lo hemos compartido con todos los usuarios que vamos a acceder a él Entonces uno de esos usuarios, da igual cual, uno de los que tenga acceso al repositorio de Github y de permisos para escribir, tiene el proyecto Vamos a suponer una primera versión del proyecto como la que yo tengo aquí, este proyecto que está aquí en mi lista de proyectos de Eclipse, en mi explorador de paquetes Vale, pues yo tengo este recursividad que he hecho con uno de los ejemplos del capítulo de recursividad Esto puede tener, ahora solo tengo una clase pero podría tener ya un montón de cosas, vale, supongo que simplemente he empezado y tengo una clase que es esta prueba 1 que está aquí abierta Y además tiene un fichero de texto, luego te veremos también como este fichero también se sincroniza Vale, entonces esto lo que se comentaba un poco en la practicados, lo primero que tenemos que hacer es crear el repositorio local y sincronizarlo con el repositorio remoto para este proyecto Entonces para eso voy a seguir todos los pasos, primero botón derecho sobre este proyecto que todavía no está sincronizado con Github Entonces Team ShareProject, vamos a compartir el proyecto, lo vamos a compartir con Github Está integrado en Eclipse como sabéis Y vamos a crear entonces un repositorio dentro de nuestro Github Esto lo que vamos a hacer es asociarlo al Github que tenemos que tener instalado en nuestro sistema Vale, previamente a esto os tenéis que haber instalado Github Si no es el caso, si no lo tenéis Para que Eclipse pueda relacionarse con Github y dejar las cosas dentro del directorio que por defecto es el que use Github para crear los repositorios Entonces a mí por defecto al instalar Github me salió este Es habitual que se cree en este directorio, vale, en el de usuarios El A este sería el usuario que vosotros tengáis con vuestro equipo Y esta es la carpeta que habitualmente utiliza Github Entonces esto es como la raíz de Github Aquí lo normal es definir una carpeta para cada uno de los repositorios locales que queráis utilizar Entonces en este caso Bueno, pues voy a llamarle pruebas recursividad Que es el nombre que me he definido antes para el proyecto Vale, fijaos entonces que me ha creado una carpeta pruebas recursividad que va a ser el repositorio Y esta subcarpeta, esto funciona un poco igual que los espacios de trabajo y los proyectos dentro de Eclipse Dentro de un espacio de trabajo hay proyectos Pues aquí pasa lo mismo Dentro de un repositorio, que en este caso sería este pruebas recursividad Puede haber varios proyectos Podéis hacer solo uno, pero también podríais hacer varios Lo cual puede tener sentido dentro del desarrollo del proyecto Vale, todo en el mismo repositorio Vale, ya he creado entonces el repositorio Finish Bueno, estos iconos que han cambiado aquí Lo que te dicen es que hay un repositorio local al cual se ha asignado este proyecto Pero que todavía estos archivos no están validados contra ese repositorio O sea, estás editando todavía en el aire Y esos archivos, los que te pone la marca de interrogante Veis un interrogante pequeñita que hay ahí Otra interrogante pequeñita que hay ahí en ese icono que tiene Eclipse Significa que esos archivos todavía no han sido añadidos al repositorio Entonces ahora cuando los sincronicemos con el repositorio Vamos a ver exactamente a qué se debe esto Bueno, qué podemos hacer con ello Vale, hemos hecho entonces el primer paso que es crear el repositorio Ahora lo que vamos a hacer es hacer el primer commit Team Commit Botón derecho sobre el proyecto Vale, fijaos que aquí Esto que está sacando aquí son todos los ficheros que Eclipse está notando que hay diferencias con respecto a la versión anterior que tuvieras en el repositorio Ahora como todavía no hemos hecho ningún commit contra el repositorio Pues están todos por marcar Con este botón podéis marcar todos Pero realmente no tendréis por qué hacerlo De hecho hay veces que se sincronizan en el repositorio solo los ficheros fuente O solo los ficheros objeto O los ficheros fuente y los ficheros de datos Veis que está el probatext aquí Entonces realmente en nuestro caso podríamos sincronizar con los repositorios solo los ficheros de datos Vale, como esto es el repositorio local Aquí en principio suele tener sentido que sincronices todos los ficheros Incluidos los ficheros que utilice Eclipse Porque fijaos que estos son directorios propios De configuración de Eclipse Y algunos incluso también de Git Que se sincronizarán también Pero aquí recordad que lo importante sobre todo es sincronizar los ficheros fuente Que son con los que luego vamos a hacer todo el trabajo de repositorios Vale, este es el autor Que va a hacer el cambio En este caso soy yo con mi correo electrónico Luego veremos cuando entremos con el segundo usuario Que esto cambiará para el segundo usuario Será diferente Y el mensaje del que ya hemos hablado de commit El que va a sacar, pues primera versión Esto puede ser un mensaje relativamente corto o relativamente largo Depende de la información que queráis dar aquí Aunque normalmente cuando trabajemos ya en serie Podéis hacer commit and push De momento vamos a hacer un commit por diferenciarlo Entonces este commit lo que ha hecho ahora Que es Fijaos que han desaparecido aquí las interrogantes Lo que ha hecho es sincronizar nuestros ficheros Con el repositorio local de Git Si sacamos la visión de repositorios locales de Git Esta ventanita que tengo aquí Si no la tenéis vosotros Hasta la primera vez que la sacáis La podéis obtener en Windows, Show View Other Y aquí entre todas las opciones que hay en Other Hay un git Git repositorios Luego esto lo podéis colocar a la izquierda Lo podéis colocar ahí abajo de la consola Esto ya a gusto del consumidor Esto es git repositorios Fijaos que bueno entre otras cosas que tengo Me ha creado ya el pruebas recursividad Y en este pruebas recursividad Hay un working directory Y aquí debería estar Todo lo que acabáis de sincronizar ¿Vale? Este probabundo.java Todos los ficheros estos de datos que decíamos El settings Todos los archivos estos que hemos sincronizado Con nuestro primer commit Están en el working directory Y fijaos esto que me habéis preguntado algunos Este directorio es el de Git A partir de este momento Si vais a vuestra unidad de disco No vais a encontrar ya los ficheros Del proyecto en el espacio de trabajo tradicional Que usáis habitualmente en Eclipse Se han pasado al repositorio local Con lo cual si luego quisierais llevarlo en pendrive O cualquier cosa de ese tipo Tendréis que ir a este directorio Al que está trabajando Git En su repositorio local En la copia local que tenéis Porque ahí es el único sitio En el que vais a encontrar La versión actual de los ficheros de datos De vuestro proyecto Vale entonces ya tengo la sincronización De mi proyecto contra el directorio local Como se veis Bueno como habéis estado haciendo Para la práctica 2 Ahora lo que tenemos que hacer Es sincronizarlo con un repositorio remoto Entonces aquí esto se puede hacer de varias maneras Porque si haces un push Para sincronizar el local con el remoto Automáticamente Eclipse te va a sacar una ventana Para configurar el repositorio remoto Pero lo podemos hacer aquí directamente Sin que Eclipse nos lo pida Entrando en la opción de remotos Dentro del proyecto en el que estemos Del repositorio en el que estemos local Y fijaos que aquí da la opción De crear el remoto Entonces en esta opción de crear el remoto Bueno este es un nombre Que normalmente se pone origin Podríais poner el que quisierais Es un nombre que luego utilicéis Para recuperar esta configuración Y aquí es donde se pone La URL correspondiente Al repositorio remoto Que queramos utilizar En nuestro caso es el repositorio remoto Correspondiente a GitHub Que vamos a utilizar Vale que es Este repositorio Que he creado yo antes Es el repositorio que vamos a utilizar Esta URL que tenemos ahí Que es la misma que encontraréis aquí Con la diferencia De que bueno pues aquí tiene El punto git Que es exactamente La configuración que necesita Para sincronizarse con el repositorio En la herramienta Vale digamos que aquí hay un copy También podríais ir aquí Y hacer la selección y control c Y este es el que nos va a pedir Eclipse aquí Entonces directamente No podéis escribir en esta casilla Tenéis que hacer change Si ya lo tenéis en el portapapeles Te lo pega ahí Si no pues si estuviera vacío Vienes aquí y haces control V Te separa Eclipse esta ruta En el servidor por un lado Que en nuestro caso es GitHub Pero aquí recordad que podríamos tener Un servidor propio de la empresa O de lo que sea Local independiente Y este es el path dentro del directorio Que en GitHub corresponde Al nombre del usuario Con el que hayáis creado La cuenta Y al nombre del repositorio Que hayáis creado dentro de su usuario Vale obviamente podéis tener varios En este caso vamos a trabajar con este Que es el que Estamos utilizando para el ejemplo Y aquí tenemos nuestros datos De usuario de GitHub Y la contraseña de GitHub Vale Ok Importante entonces el mappings este Que aunque se puede configurar De distintas maneras Según el trabajo que vayamos a hacer En principio os debería valer Solo configurándolo Con la referencia del master O sea es una especie de indicación De que tenemos Un repositorio con una versión maestro Del proyecto Y esa es con la que vamos a trabajar Vale Entonces este refsheads master Que elijo aquí Se añade Aquí aparece una vez añadido En esta tabla Ya veis que esta tabla Está preparada para que puedas Tener más configuraciones Si quieres Hacer Más versiones del proyecto Que en principio No van a ser Bueno Puede ser que no sean necesarias A lo largo de este año Si no ya lo comentaremos Y este origin Que hemos comentado al principio Estas especificaciones Que hemos hecho Para no hacer este trabajo Cada vez Lo podemos salvar De manera que este trabajo Cada vez que hagamos el push Y nos conectemos Con el repositorio remoto No hace falta Andar configurando Todo esto de nuevo Vale En la configuración A la que hemos llamado origin Se guarda esta información Finish Vale Ya lo tenemos Entonces bueno Podemos guardar Y luego hacer el push O directamente hacer el push Ahora al guardar Voy a hacer ya el push directamente Esto saca esta ventana Y saca este mensaje De confirmación Si hay algún error en el push Pues por falta de conectividad O por algún problema De configuración Aquí os salió Un mensaje de error Y si no Pues os sale esto Que simplemente confirma Que el push Se ha hecho correctamente Y que el repositorio Tiene este path Que ya conocemos Y con esto El usuario 1 Ya ha subido a GitHub El proyecto De hecho Si entramos en GitHub Ahora Veremos que efectivamente Este es el path Inicial del proyecto Y dentro Para iniciar el proyecto Tenemos ya todos los ficheros Y por supuesto En src El fichero .java Que es el único De momento fuente Que hemos subido Vale Entonces tenemos Una primera versión Del proyecto en GitHub Que tiene nuestro usuario 1 Vamos con el usuario 2 Para diferenciarlo He puesto Un fondo De eclipse Diferente Entonces este usuario 2 El que tiene el fondo negro De momento No tiene el proyecto Aquí podréis crear el proyecto Y luego sincronizarlo Pero como empezamos de cero Lo más fácil Es directamente importar El proyecto Desde el que hayamos subido A GitHub Entonces Hay una opción De importar Dentro de File Dentro de ese importar Hay muchas cosas Que se pueden hacer Pero una de ellas Es precisamente Coger proyectos Que estén en Git Y aquí podéis utilizar Un repositorio local Pero también podéis utilizar Un repositorio remoto Para hacer el primer clonado Lógicamente aquí Cada programador Normalmente trabaja En su ordenador Y va a tener Sus propios repositorios Locales de Git Con lo cual Lo que vamos a hacer Es que el resto de programadores Parten de la versión Que está en la nube Este clone URI Que tenemos por ahí Y aquí Aunque trabajéis varios usuarios Este sí que tiene que tener Siempre la referencia Del usuario Digamos Maestro El que Aloja Ese repositorio Vamos a entrar Con otro usuario Pero el maestro Va a ser este El host es este La espera de recursividad Que veíamos antes Esa es la misma URI Que teníamos Pero fijaos Que aquí lo que cambia Es este usuario Este usuario Ya no es el que yo tenía Para el proyecto El principal Digamos El andoni guionegiluz Sino que es Bueno en mi caso He creado un segundo usuario Que se llama así En vuestro caso Pues uno es Juanito Otro es Pepito Y otro es Jaimita Vale Entonces este segundo usuario Es el que hemos dado Antes permisos Desde Github Cuando hemos He hecho la creación De este proyecto En el paso uno En el vídeo anterior A este le hemos dado Permisos Porque si os fijáis En el settings Collaborators Este es el usuario Que tiene permiso Para colaborar Entonces cualquier usuario Podría bajarse Lo que vamos a hacer ahora Lo podría hacer cualquier usuario Porque el repositorio De git es público Pero si luego queremos Que este usuario Haga commits Y haga modificaciones Del proyecto Solo lo va a poder hacer Si es un colaborador Válido Dado de alta En el proyecto Vale Me está diciendo Aquí si hubiera Varias ramas Del proyecto Me debería elegir Cual queremos clonar Como solo hay una Que es la maestra Pues solo me da esa Le digo que siguiente Me dice el directorio En el que lo va a crear Fijaos que esto es importante Porque es el directorio Que va a crear Para el repositorio local Aquí normalmente Podríais dar todos El mismo nombre Que tenga el repositorio remoto Yo como estoy trabajando En el mismo ordenador Estoy simulando aquí Dos usuarios Pero solo con un ordenador En lugar de con En lugar de con dos ordenadores Distintas Voy a darle otro nombre Diferente Para que Bueno Para que no haya conflictos Entre los repositorios locales Entonces aquí tengo El repositorio local Del segundo usuario Con la rama inicial Que es esta maestra Y con el nombre Remoto origin Que es el que hemos Configurado antes Vale Este es el proyecto Recursividad Fijaos que dentro El repositorio Como puede haber varios Proyectos Pues aquí te deja elegir Cuales importas En mi caso solo hay uno Como directamente Queda seleccionado Que al usuario Que importa el proyecto Digamos que tiene menos Que configurar Porque entre esa importación Ya automáticamente Se le configuran Varias cosas Si aquí este usuario Saca la ventana De la De git Que hemos comentado antes El git repositories Vale Fijaos que ya se ha configurado El repositorio local De git Que es el que tengo En mi disco En este caso Está en este camino Vale Aquí dependería El usuario Que se configure Y además Se ha configurado El repositorio remoto Correspondiente Porque es el que Lo hemos importado Este origin que hay aquí Es la configuración De subida y de bajada Que tenemos en github O sea que en un solo paso En la importación Del proyecto Se me han configurado ya Tanto el directorio El repositorio local Como el repositorio remoto Entonces Una vez configurado esto Ya tenemos aquí El prueba1.java Y fijaos que también Está el prueba.txt Igual que el primer usuario Podría ejecutar esto El segundo usuario Que ya importa el proyecto También puede hacer Control F1.c Y ejecutar esto Exactamente igual Que lo hacía El usuario 1 Y seguimos En el siguiente vídeo ¡Gracias!